Hola, hola a todos Como ustedes ya sabían, yo vine a Medellín Pero nunca les terminé de contar del todo por qué Y es que, amigos, así es Me inyecté los labios Estaba muy nerviosa, la verdad Pero el resultado me encantó Y la verdad, fui con los mejores profesionales Que, mejor dicho, me trataron como una reina Porque estaba muy asustadita Pero ellos estuvieron pendientes de mí todo el tiempo Si quieren ir a ver el resultado final Vayan a el perfil de ellos Mejor dicho, ya tendrán la primicia Y no te asustes, no te asustes Van a estar hinchados por unos días Pero ellos ya van acorde a su formita Así que, mejor dicho, vayan ya Denle muchos likes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!